No te encuentro, porque no te vas a llorar Oye, que te rime los ojos, Rosalía, sí, dímelo pronto De tu pelo, cuando soy el mago y el rollo Voy a llenar con la cara y te escribo y me dudas Bueno, para que no te acuerdas con el nuevo ex ¿Qué le valora? ¿Quién no me quieres? Rosalía, sí, dímelo pronto Que te quita, te sentí Rosalía, sí, dímelo pronto Que te ha dicho, te quema Rosalía, sí, dímelo pronto Que te soy yo, I'm my friend Rosalía, sí, dímelo pronto ¡Veo! ¡Así me pasó la bichita!